La Negra Noche La Negra Noche tendió su manto Surgió la niebla, murió la luz Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Ven, ilumina la arida senda Por donde vaga loca ilusión Dame tan solo una esperanza Que fortifique mi corazón Como en las noches Nace el rocío De los jardines Nace la flor Y así en mi alma Niña dorada Nació mi amor Ya veo que asoma Tras la ventana Un rostro de alguien Encantado Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Yo quiero Que el silencio De la noche No se envuelva Yo quiero Que un rayito De la luna Nos cobije Y quiero Que levante ya por fin La niebla Y comprendas Por favor Lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor Y mi amor tan profundo Yo quiero Que tu vida Y que mi vida No No se insulten Yo quiero Yo quiero Que tus labios Y mis labios No se engañen Y quiero Que se adoren más De lo que sufren Y que el tiempo Y el amor Nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos los brazos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor Y mi amor tan profundo Yo quiero Yo quiero Que el silencio De la noche No se envuelva Carabina 30-30 Que los rebeldes Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas No mataban Carabina 30-30 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Y decían los maderistas Que con ellas No mataban Con mi 30-30 Me voy a marchar Vamos a las filas De la rebelión Si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes De nuestra nación Gritaba Francisco Villa ¿Dónde te hayas argumento? Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Villa ¿Dónde te hayas argumento? Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 Me voy a marchar Vamos a las filas De la rebelión Si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes De nuestra nación ¡Uy, uy, uy! Ya nos vamos Pa' Chihuahua Ya se va Tu negro santo Si me quiebran Ve una bala Ve a llorarme Al campo santo Ya nos vamos Pa' Chihuahua Ya se va Tu negro santo Si me quiebran Ve una bala Ve a llorarme Al campo santo Con mi 30-30 Me voy a marchar Vamos a las filas De la rebelión Si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes De nuestra nación Aquí es Teráclio Bernal El azote del gobierno Viene dispuesto a mandar Malditos a los infiernos El día en que yo nací Rugieron cielos y mares Vente conmigo mi vida Para calmar tus pesares Decía Heráclio Bernal Cuando iba a entrar a combate Órale mulas maiceras Aquí está su mero padre El día en que me afusilen Les va a costar un tesoro Cien rifles de pura plata Cargados con balas de oro Sobre mi tumba No ponga Ni cruz, ni piedras, ni nada Que al fin se muere Que al fin se muere una vez Y el que se muere se acaba Aves de todos los rumbos Vengan conmigo a cantar Versos de un hombre valiente Y que fuera Clio Bernal Y que fuera Clio Bernal Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía Dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Las blancas las hizo Dios Y a las morenas el cielo Morena mía Dame un consuelo De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía Dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir a tu nido No duermas sola Duerme conmigo Ya con esta me despido Cortando flores y azares Aquí terminan los barandales Echale, 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 compañero Voy a, voy a, voy a, allá va El carretero se va Ya se va para asayunar El carretero no va Porque le falta una mula Señor carretero Le vengo a avisar Que los animales Se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en el mar Señor carretero Le vengo a avisar Señor carretero Le vengo a avisar Que los animales Se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en el mar Señor carretero Le vengo a avisar Por ahí va la rueda Dejenla rodar Porque la carreta No puede llegar Por ahí va la rueda Dejenla rodar Porque la carreta No puede llegar Oiga, amigo Su carreta Se le acaba de atascar Avísenle a los yunqueros Que la vengan a sacar Oiga, amigo Su carreta Se le acaba de atascar Avísenle a los yunqueros Que la vengan a sacar El carretero se va Echale, echale, echale El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan los bueyes Señor carretero Le vengo a avisar Que los animales Se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en el mar Señor carretero Le vengo a avisar Señor carretero Le vengo a avisar Que los animales Se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en el mar Señor carretero Le vengo a avisar Por ahí va la rueda Dejenla rodar, porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, dejenla rodar, porque la carreta no puede llegar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los llumperos que la vengan a sacar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los llumperos que la vengan a sacar El carretero se va ¡Ay, ay, ay! Yo soy soldado de Pancho Villa De sus dorados soy el más fiel Nada me importa perder la vida Diez cosas de hombres morir por él Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él la luz le morí De aquella gran división del norte Solo unos cuantos quedamos ya Subiendo sierras, bajando montes Buscando siempre con quien pelear Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él han de morir Adiós villistas que allá en Celaya Su sangre dieron con gran valor Adiós, 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 adiós Adiós mi linda ciudad chihuahua Parra de Juárez, verbo y torreón Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente Son sus dorados valientes Que por él han de morir Si sientes algún deseo De regresar conmigo Prefiero que te lo guardes Porque no quiero ni oír tu nombre Ahora, aunque te asombre Yo con desprecio Pago tu amor Por ser el más justo precio A tu mentira Y ya tu traición El tiempo Mi gran amigo Ya me alivió De todo Empiezo a encontrar el modo De ser feliz Al vivir sin ti Y temo Que se repita Mi sufrimiento Si es que regresas Por eso Si tú te alejas Mejor pa' mí Y dices Y dices que no te quiero Y mira Mira como ando Arrastrando la cobija Y el sombrero El tiempo Mi gran amigo Ya me alivió De todo De todo Empiezo a encontrar el modo De ser feliz Al vivir sin ti Y temo Que se repita Mi sufrimiento Si es que regresas Por eso Si tú te alejas Mejor Mejor pa' mí Una pasión Me domina Es la que me hizo Venir Valentina Valentina Yo te quisiera Decir Dicen Que por tus Amores Un mal Me van a Seguir No le hace Que sean El diablo Yo también Me sé Morir Si porque tomo Tequila Mañana tomo Querés Si porque me ves Borrachio Mañana ya no me ves Valentina 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 Rendido Estoy A tus Pies Si me han de Matar Mañana Que me Mantén De una Vez Querés Si porque me ves Borrachio Tequila Mañana Mañana Como Querés Si porque me ves Si porque me ves Borrachio Mañana 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 Ya no me ves Valentina 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 Rendido Estoy A tus Pies Si me han de Matar Mañana Que me Maten De una Vez Si me vas a dejar Si con otro Te vas No hagas Lenta Mi Espera Lo Presiento Ya ves Por tu Modo De ser Porque así Tú no Eras Yo no sé Qué pasó Pero sé Que tu Amor No es Sincero Conmigo Habla Claro Mi Bien Que yo Entiendo También Cuando Cansa Un Cariño Otra Noche Contigo Y charlar Como amigos Solo Quiero De ti Para Hablarte Con Calma Y Abrirte Mi Alma Y Te Encuentres Ahí Y Después De todo Esto Yo También Te Confieso Si no Crece En Mi Que me Voy De tu Lado Aunque Ya He Comprobado Que me Muero Sin Ti Madrecita Mía Tu Hijo Sigue Sufriendo Mucho Verdad Verdad Otra Noche Contigo Y charlar Como amigos Solo Quiero 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 De ti Para Hablarte Con Calma Y Abrirte Mi Alma Y Te Encuentres Ahí Y Después De todo Esto Yo También Te Confieso Si No Crees En Mí Que Me Voy De Tu Lado Aunque Ya He Comprobado Que Me Muero Sin Ti En Durango Comenzó Tu Carrera De Bandido En Cada Golpe Quedaba Si Hacia El Desaparecido Cuando Llegó A La Laguna Como Estación De Horizonte Desde Entonces No Seguían Por Los Pueblos Y Los Montes Gritaba Francisco Villa En Su Caballo Tordillo En Las Bolsas Traigo Peso Y En La Cintura Castillo Pero Un Día Ya En El Noroeste Entre Tirso Y La Boquilla En Contraban Acampadas Las Fuerzas De Pancho Villa Gritaba Francisco Villa El Miedo No Lo Cono Cono Que Viva Pancho Madeo Y Muera Pascual Lorozco Vuela Vuela Palomita Carate Aquel Durazno Y Termine De Cantarles El Corrido De Durango Poniendo la mano Sobre el corazón Quisiera Quisiera Decirte Al compás De Un Sol Que Tú Eres Mi Vida Que No Quiero A Nadie Que Respiro El Aire Que Respiro El Aire Que Respiras Tú Amor De Mis Amores Sangre Sangre De Mi Alba Regalaré Las Flores De La Esperanza Permite Que Pongas Toda La Dulce Verdad Que Tienen Mis Dolores Para Decirte Que Tú Eres El Amor De Mis Amores Amor De Mis Amores Sangre De Mi Alba Regálame Las Flores De La Esperanza Permite Que Pongas Toda La Dulce Verdad Que Tienen Mis Dolores Para Decirte Que Tú Eres El Amor De Mis Amores Hay Unos Los ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor, y son unos ojos tan primorosos. Ojos más lindos no he visto yo, hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera besarlos más. Gozando siempre de sus desbellos, ojos más bellos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero. Y yo les digo que mienten, mienten. Que hasta la vida daría por ti. Música Y también fíjate, me han venido a contar, que con él tú te vas a casar. A llorar. Música Ay cuanto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me va a embeber, que haré para enamorar esa pérdida mujer. Bello es amar a una mujer, a una mujer, a una mujer, que sepa amar, porque el amor es traicionero. Soy barrandero para que lo he de negar. Música 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 Que llore, que llore, que llore el bandoneón compañero. Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo. Música Modificar tu rostro, tu historia, tu modo, pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en tu cara. Música Llegarán otros besos, que tapen los míos, mas por debajo de ellos, los míos lucirán. Música Y hasta cuando en la tierra, otra tierra, te tapen. Música Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Música Como su proverdad de Dios, hecha, hecha. Música Podrás correr el mundo, vivir escondida, cubrir con mil caretas, tu vida, mi vida. Música Pero por más que cubras, que huyas, que corra, las huellas de mis besos tendrás en tu cara. Música Llegarán otros besos, que tapen los míos, mas por debajo de ellos, los míos lucirán. Música Y hasta cuando en la tierra, otra tierra, te tapen. Música Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Música Nací en la frontera de acá de este lado, de acá de este lado, puro mexicano. Música Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro, que soy mexicano. De acá, de este lado, yo tuve por novia a una joven bonita. Música La tropa le puso, por nombre Adelita. Música Graciosa y bonita, y regaba las flores, y nos alegraba, cantando canciones, canciones de amores. Música Vuela, Valentina, mi fiel soldadera, Música Que por desherida, llegó a coronela. Música Juró con sus manos, mis propias heridas, y fue inseparable como carabina, mi fiel Valentina. Música Por una coqueta perdí la cabeza, Por una coqueta, llamada Marieta. Música Amante de toda, de toda la tropa, por eso la quise, por loca y coqueta, mi linda Marieta. Música Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro, que soy mexicano, de acá, de este lado. Música Música La razón, la justicia, me lo están prohibiendo, dicen que no soy digno, de llevarte al altar. Música Esas leyes del mundo, son menos que el cariño, que el cariño tan grande, que tenemos tú y yo. Música Soluciones a esas cosas, yo tendré que encontrarle, solamente sin alma, no podríamos querernos. Música 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 Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dicioso. Música Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Viva, viva, feliz en el mundo sin que nadie percurre su mente te pondremos un laurel en la frente con el loro y las perlas del mar Bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro que los ángeles anden en coro por los años que vas a cumplir ya no más recuerdos han quedado de la infancia que al fin ya pasó celebramos con gusto su santo sus parientes amigos he llegado al final del camino mi vida maltrecha ya va a descansar y siento tristeza y siento tristeza de verme vencido por una palabra de la que voy a hablar amor maldita palabra maldita palabra cuántas mentiras encierra sentir te envuelven encerra te envuelven en sedas y te hacen mujer y pobre del bueno que cae en tus garras porque haces pedazos su vida y su ser me sufre pero se aprende verdad de Dios he llegado al final del camino mi vida maltrecha ya va a descansar y siento tristeza y siento tristeza de verme vencido por una palabra de la que voy a hablar amor maldita palabra que haces al hombre llorar y sufrir que haces que siempre termine en la nada porque hasta la muerte te ha de sentir me 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 La tristeza y amargura que dejaste destrozaron sin piedad mi corazón y el abismo de dolor que me causaste me han llevado a la desesperación La tristeza de no verte ya me mata la amargura me hace aún más infeliz el dolor que me dejaste se agiganta y parece que no llegará a su fin Eso pasa por quererte tanto, tanto Eso pasa por amarte solo a ti Hoy tan solo soy un hombre desgraciado después de tanto cariño que te di La tristeza de no verte ya me mata La amargura me hace aún más infeliz el dolor que me dejaste se agiganta y parece que no llegará a su fin Eso pasa por quererte tanto, tanto Eso pasa por amarte solo a ti Hoy tan solo soy un hombre desgraciado Después de tanto cariño que te di La tristeza de no verte ya me mata La tristeza de no verte ya me mata